Creo que estáis yendo demasiado lejos con esto de ser un héroe. Ya habéis salvado a los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo, lo admito. No me esperaba eso. Concentraos en la espada. Concentraos en la espada. ¡No! ¿Parece que elegí buen momento para regresar? Gracias. Habéis tenido suerte. Vámonos. Seguro que hay más de camino. Poneos en guardia. Siempre lo estoy. ¡Corred! 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 Hemos conocido un héroe igual, habéis salvado a la gente de esta ciudad y por ello nosotros, vamos a devolveros el favor ¡No podéis matar a estas criaturas! ¡Pero sí ralentizarlas! ¡Adelante, príncipe! ¡Id por el visil y acabad con él! ¡Que esta pesadilla llegue a su fin! ¡De nuevo separados! Pronto estaré con vos, tengo que encontrar la forma de abrir esta puerta ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Pero sí! ¡Que está! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Solo había escuchado relatos de maravillas como esta. Pero ver una de cerca... ¿No hay algo parecido en Azad? Este elevador conduce al Salón del Trono. Pero por arte de magia parece que ya no funciona. Voy a intentar devolverle la vida. Espero poder visitar a Azad algún día. ¡Suscríbete! 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 ¿A eso lo llamáis luchar? Lo siento. ¿Qué? Que lo siento. Nunca me escuché por cómo había actuado. Por lo que dije. Yo también os debo una disculpa. Fue injusta al acusaros de... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Ya nos falta poco. Pronto todo irá mejor. Parecéis demasiado emocionado con lo que se avecina. No, príncipe. No, príncipe. No, príncipe. No, príncipe. No, príncipe. ¡Vamos! ¿Cuál es vuestro color favorito? ¿Color? ¿Repito la pregunta? ¿Azul? ¿Azul? Ese no es mi color favorito. ¿A qué viene esto? Es que solo podemos tener conversaciones serias. Apenas sé nada de vos. Está bien. A ver, ¿cuál es vuestra comida favorita? La granada, claro. A mí no me gustan las granadas. ¿Pero cuál es el problema? Ensucian. Imposible comerlas con dignidad. Demasiado esfuerzo para unos cuantos granos. Pero no es el esfuerzo lo que las hace mucho más dulces. Creo que voy a vomitar. ¿Qué es este lugar? Es el corazón de los jardines colgantes. Estos son los instrumentos de la vida. Regulan y hacen que todo funcione. ¡Cuidado, príncipe! ¡Cuidado, príncipe! Pura suerte. Pura suerte. ¡Gracias! 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 Si os tenéis que ir, bien. Buen lugar para empezar el relato la próxima vez. ¡Gracias! 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 Es tan bonito. ¿Cómo es vuestro padre? Es un hombre bueno. No, un hombre fantástico. Fuerte, leal, amable. Que perdona. ¿Qué ocurre? Yo, es decir, nosotros no acabamos bien. Fue hace muchos años. Yo era joven y muy orgulloso. Y también tenía mucho miedo. Quiso escucharme, pero yo no encontré las palabras. No las encontré. Y solo espero poder verlo una vez más, para decirle que lo siento. Pero esta historia es para otro momento. Hablemos de otras cosas. Rodeados de tanta tristeza, no deberíamos sucumbir a ella. Volviendo a lo que nos ocupa, no puedo alcanzaros desde aquí. Entonces puedo cerrar otra ventana. Nos reunimos después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! La próxima vez retomo el relato. Reanudaré la historia desde aquí la próxima vez. ¡Gracias! 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 Ni un paso más. ¡Me asombra que hayáis superado mi pequeño destacamento de bienvenida! ¡Me asombra! ¡Y también me fastidia! ¡Me habéis quitado a mis aliados más fuertes! Sería injusto por mi parte no devolveros el favor Farah será una reina excelente Ideal para un dios Aunque tendremos que hacer algunas modificaciones ¡Soltadla! Actuáis como si tuvierais que decir algo al respecto Y resulta que no ¡Decido la abuela! El príncipe fue arrojado a la muerte en un pozo de oscuridad Desprovisto de Farah Alejado del visir Ya le habían avisado de que su viaje no acabaría bien ¡Ah! Pero no nos extrañemos La transformación del príncipe acabó salvándolo A veces el mal genera el bien A veces